Bueno, yo te envié un mail hace unos meses, soy monja budista, y soy monja gracias a Joporopono, es lo más raro que puedo explicar en mi vida, ¿no? O no. Pero en una crisis muy fuerte, así muy rápido, para no hacer el cuento largo, como dicen, yo soy española de Barcelona, pero tengo atleta mexicana. Entonces, en marzo del año pasado pasó una crisis muy fuerte, sangrado, ellos no se detenían. Yo conozco Joporopono, ¿no? Hace más de 10 años, y a mí ya me funcionó, pero por alguna razón no lo compartí, hasta que no te escuché aquí, después en marzo del año pasado, que decías bien claro, esto tiene que practicase 24 horas, y dije, ok, ahí está la clave, ¿no? Entonces, una amiga me lo recomendó y me dijo, wow, estás con ese sagrado, lo siento, te amo. Entonces, ¿me acuerdas? Hijo Joporopono, empecé a poner vaso de agua, empecé a solarizar de nuevo, porque ya le había solarizado el agua, y todo lo crisis, el drama, el grupo para que a los demás, y dije, bueno, bueno, pero si yo no soy ni budista, o sea, ¿cómo puede ser que el muda habla de la vacuidad, de que todos los fenómenos son creados por tu mente, es lo mismo, pero yo no lo estoy practicando? Entonces, bueno, es de, ¿cuántos budistas conozco que practican? Ah, no, o sea, bueno, sí, mi maestro, ¿no? El Dalai Nama. Entonces, quiere decir que la clave era practicar, y practicar, y practicar, pero además, una forma muy accesible, muy cercana. Estamos hablando lo mismo, pero en diferente lenguaje, pero Joporopono está llegando mucha gente a tocar muchos corazones, y ojalá la gente no se haga budista, o sea, no importa, ¿sí? ¿Lo puedo creer? En el sentido, porque Dalai Nama dice, dijo en una ocasión en España, que la gente, que la gente, que el Dalai Nama dijo estas palabras, no es necesario que la gente que sea budista, pero que la gente medite, que practique, ¿no? Entonces, que la gente deje de ser una víctima, deje de culpar fuera, y comprenda que todo lo hemos creado nosotros, pero incluso un maestro budista le pregunté el año pasado, y le dije, bueno, y si damos gracias a todas las experiencias, nosotros hablamos del karma, ¿no? De todos los karmas negativos que nos vienen, decimos gracias, hasta el mismo maestro Lama dijo, uy, pero eso es otro nivel, y dije, no, no, y para todos. Quiere decir que en el budismo, entre comillas, si tú a un nivel, el hecho de separarse la película y dar gracias por el karma que tú estás limpiando, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que se puede hacer más fácil. Y te, y te doy gracias. Gracias. Y te llevamos, bueno, te llevamos, muchas gracias. En mi corazón, muchas gracias. Esto no va en contra de buena religión, ciencia. Lo, lo principal de esto, es que, en mi experiencia, también una vez que presenté en Israel, dos mujeres religiosas, me dijeron, a hoy, nosotros somos religiosas, pero hoy nos enseñan, nos dicen una clase sobre la fe, ¿sí? Porque ser religioso no quiere decir ser creyente, lo podemos estar haciendo por la familia, por el que no me cereben, que no me vean mal, que no me critiquen, me explico, por irme al infierno, ¿sí? O cosas así, pero a lo mejor no lo hago por la razón de él. Pero gracias, gracias porque me llego al corazón. Y todos los años de práctica en el budismo, te puedo decir que mi práctica, la sigo practicando, de budismo, pero la filosofía de Buda, definitivamente es el más fácil. Ahora le practico. La primera vez que presenté en Rumania, en el primer recreo, vino un muchacho y me dijo, no puede ser tan fácil. Yo hace muchos años que estuve en el camino espiritual y el camino espiritual no es fácil. Y entonces yo le dije, no sé cómo complicarte lo para que me creas. Y a la semana me escribió y me dijo, Mabel, no lo puedo creer. Dice, cuando yo llegué después de tu seminario a mi casa, a leer uno de los libros de mi maestro, que la idea es abrirlo en donde lo vemos, jamás había leído eso. Si se decía, yo les he enseñado muchos métodos, ni siquiera les va a alcanzar una vida para practicar todos los métodos que les digo. Así que si quieren elegir uno, digan gracias. No. No.